Saludamos al economista Pablo Lucio Paredes, PHD, el exdirector del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Paredes, bienvenido. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre el momento político y económico que vive el país. Hoy habrá un nuevo análisis sobre el país y se tomarán decisiones por parte del Fondo Monetario Internacional, mientras en Ecuador se decide en la Asamblea si pasa o no a tratamiento la ley creando oportunidades. Bienvenido. Buenos días, Gustavo. Un gusto conversar con ustedes a la distancia y también con la gente que nos acompaña. Sí, efectivamente son dos momentos importantes. Hoy mismo empecemos con el tema del Fondo Monetario. Es importante porque, como tú decías, este año recibiríamos hasta fin de año 1.500 millones de dólares y quedarían pendientes en mil el año próximo, pero además que son en total 2.500, pero a esos se sumarían aportes de otros organismos multilaterales que probablemente entre este año y el año próximo puedan sumar otros 3.000, 4.000 millones de dólares. Sí, estamos hablando de recibir, yo diría, entre 6.000, 7.000 millones de aquí al año próximo, lo cual es muy importante porque de alguna manera una buena parte del financiamiento de la economía estaría asegurado hasta una, al menos una buena parte del año 2022 y saber que uno está financiado ya para el año siguiente es siempre una buena cosa. El único tema, digamos, importante dentro del acuerdo con el Fondo es el tema tributario, que es el que está contenido en gran parte, con más o con menos, está contenido en la propuesta que el gobierno mandó a la Asamblea, la Ley de Oportunidades. Entonces creo que va a ser aprobado en el Fondo y entonces el tema que vamos a tener es será aprobada la ley en la Asamblea, pero antes de ser aprobada tiene que ser aceptada. Entonces entre hoy y mañana, supongo, vamos a saber si es que el CAL la acepta o no. Ese es un tema legal sobre el cual yo no tengo mucha opinión. Yo tengo opinión sobre temas económicos no legales. Me parece que siempre la obligación de los asambleístas es analizar lo que se les envía, luego cambiarlo, modificarlo poco, modificarlo mucho, dar su opinión, lo que sea. Pero creo que su obligación es tratar el tema, y no simplemente devolverlo. Así que yo creo que el debate, la discusión, cambiar las cosas, mejorarlas, es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Y entonces si se le devuelve al gobierno, pues no hay debate, no hay discusión. Me parece que el objetivo debe ser discutir entre ecuatorianos. Economista, muy buenos días. ¿Cuál es la lectura que tiene usted? ¿Cuál es el análisis que ha podido hacer usted de esta propuesta emitida por el Ejecutivo en el contexto de este necesario debate, que parece que por el momento se ha concentrado en las preocupaciones del sector laboral, de que el trabajo vaya a precarizarse para los nuevos contratados o a través de esta ley paralela o alternativa al Código del Trabajo? Y el tema tributario, que también se advierte que podría generar un impacto, especialmente en la clase media. El impacto mayor estaría entre las personas que ganan los 2.000 y los 3.000 dólares. Digamos, el debate se ha concentrado en estos dos aspectos. Quisiéramos conocer qué nos puede decir usted al respecto. ¿Cuál es el análisis que tiene usted? ¿Cuál es el análisis que tiene usted? Debo decirle que siempre me encanta mucho su acento cuencano, sí. De verdad. Cantadito. ¿Cómo? Cantadito. Sí, cantadito. Muy bien cantado. Bien, empecemos por el tema laboral. Aquí mismo con ustedes, con Gustavo, con ustedes hemos conversado muchas veces de que el Ecuador necesitaba una reforma laboral de sentido común. Quizás no la reforma ideal que algunos quisieran, sino una reforma de sentido común, ¿no? Dentro de lo razonable, ¿no? Y yo diría que esta reforma cae dentro de eso, porque mire, veamos qué es lo que propone el gobierno. ¿El gobierno propone cambiar el salario básico? No. Es decir, los nuevos trabajadores, dentro de estos contratos llamados alternativos, van a ganar el básico al menos. ¿Se reforma el tema del 15%? Básicamente no. Sigue ahí el 15%. ¿Qué es lo que se propone? Una cosa es que se pueda repartir las 40 horas semanales. Tampoco se cambia las 40 horas. Que se las pueda repartir de mejor manera dentro de seis días de la semana, en lugar de que se reparten cinco y el sexto ya tenga costos extras. Bueno, ¿qué tiene de extraordinario que uno trabaje que se pueda repartir en seis días la semana laboral? No me parece nada del otro mundo. Es lógico, en la vida hay que hacer lo que mejor se puede hacer. No es nada extraordinario. Se propone que haya menos indemnizaciones y hay que estar claros que todo empresario, sea chiquito o grande y peor los chiquitos, incluso a título personal, si uno contrata a alguien, uno dice, caramba, las indemnizaciones en el Ecuador son una barbaridad. Y no es que uno quiera afectar al trabajador, pero uno dice que hay que encontrar un equilibrio entre el trabajador y la persona que le contrata. Entonces me parece que también es dentro del sentido común. Luego se dice, ¿qué más se dice? Por ejemplo, que si la empresa quiebra, eso no puede ser un motivo de despido intempestivo. Y es también lógico, mucha gente que quiebra dice, pero ¿cómo es posible? Yo me he esforzado, he tomado riesgos en mi empresa y al final me va mal y resulta que si yo tengo que sacar a mis trabajadores, es como despido intempestivo, pero si no estoy despidiendo, yo también estoy quebrando. Y a mí nadie me está reponiendo nada. Entonces yo estoy dispuesto a dar algo, pero no un despido intempestivo. También es sentido común. Otra cosa que hay es la posibilidad, como ha sucedido en la pandemia, de decir, caramba, y si viene una circunstancia en la economía que hace que durante seis meses a mí me va mal. Bueno, es lógico que yo pueda temporalmente ajustar las horas de trabajo. Y claro, si ajusto las horas de trabajo, también tengo que ajustar los salarios. Estamos compartiendo los problemas, pero estoy tratando de mantener, aunque sea una parte del empleo de la gente, que es lo que ha sucedido en muchos casos con la buena voluntad dentro de la pandemia. Creo que si no mal no recuerdo, esos son los temas más importantes de la reforma laboral. El tema de la jubilación patronal que se eliminaría. Perdón. El tema de la jubilación patronal ha sido otra de las preocupaciones y reclamo. Sí, es verdad, es verdad, pero recordemos que el sistema de jubilación patronal es pésimo en el Ecuador porque no es bueno ni para empresarios ni para el trabajador. Porque recordemos que pasado un cierto número de años, los empresarios en muchos casos acaban despidiendo a la gente para no tener que tener los costos de la jubilación patronal. Entonces, en muy pocos casos, en muchos casos no se aplica la jubilación patronal. Y esa es una reforma que va a venir con la reforma de la seguridad social, que es reemplazar la jubilación patronal por un aporte efectivo, en efectivo, a una cuenta a nombre del trabajador, de tal manera que él empiece a acumular una cierta cantidad de dinero para la jubilación. Personalmente hubiera preferido que esa propuesta esté de una vez contenida en esta propuesta. Pero como vemos en general, no es una cosa, no me parece que sea una cosa de locos. Creo que es un tema de sentido común lo que se está proponiendo y que acabo de explicar. Me parece a mí al menos puede estar totalmente equivocado. Hay algunos temas economistas, paredes, que tendrían conflicto con la Constitución. La Constitución, por ejemplo, y es una norma que se ha venido observando en Ecuador, no permite una regresión de derechos. Y los trabajadores interpretan que esto se va a dar, sobre todo con esta creación de otro código laboral y sus contenidos. Entre esto habrá nuevos métodos y causales de terminación de contrato. Hay dos artículos, el 70 y el 75 del nuevo proyecto que generan controversia, que establecen 13 causales para la terminación unilateral de un contrato. Sobre esto se señala que el artículo 75 denominado indemnización por causa justa, que establece que en caso de que el contrato terminase por una de las causas justas indicadas en el artículo 70 de esta ley, los trabajadores quedarían fuera de su plaza de trabajo. Y en esto los sindicatos y quienes ven desde el punto de vista de los trabajadores consideran que además se está dando la calidad de juez y parte a los empresarios para decidir en estos temas, también en el caso de despidos, en caso de inconformidad con los trabajadores. Mire, sobre el tema constitucional, que es un tema legal, yo no puedo opinar, no me gusta opinar de lo que no sé. Yo entendería que una persona que no tiene trabajo no se le aplica los derechos del trabajador, puesto que no tiene trabajo, y si va a tener en el futuro trabajos, pues se le van a aplicar los derechos del futuro trabajo, es decir, del contrato alternativo. Pero mira, más allá de los detalles y de cosas que se podrían mejorar, a mí me parece, a mí me parece, y puedo estar equivocado, que en general es un cambio de sentido común. No, no. Tan es así que hay grupos liberales que dicen esta reforma es absolutamente insuficiente y debería ser mucho más, mucho más drástica, digamos así, cambiar las cosas mucho más, ¿no? Esta hace algo que es mediano, que está dentro del sentido común, que yo estoy seguro que si no se le pregunta a los sindicatos, si no se le pregunta a personas que podrían ser contratadas bajo esta modalidad y las personas leen eso y se conversa del tema, van a decir, ve, me parece que está razonable, vamos adelante con esto, ¿no? Entonces, yo creo, insisto, puedo estar equivocado, que es un tema razonable de sentido común para las partes. Esto no es un tema que no solo hay que pensar en el trabajador, hay que pensar también en el que le emplea, ¿no? Entonces, yo creo que para las dos partes es algo razonable. Pensando en los empleadores, ¿cómo mira usted las reformas en el ámbito tributario que se proponen? ¿Van estas a incentivar a la economía? Sí, vamos al tema tributario. Mira, ahí hay dos impuestos excepcionales, el uno al patrimonio de las personas por dos años y otro al patrimonio de las empresas por un año. Yo lo he dicho muchas veces y lo he dicho aquí mismo contigo, Gustavo, durante el último año un par de veces, varias veces que hemos conversado. Yo creo que es justo que los que más tienen en este momento difícil de la economía hagan un aporte, ¿no? Lo he dicho muchas veces y lo mantengo nuevamente. Hay muchos grupos que dicen, pero es el colmo, ¿por qué vamos a aportar más? Y yo también respeto la opinión de los demás, pero yo creo que eso sí es razonable. Lo que no me parece razonable es la tabla que ya no es algo para un año o dos, sino ya es permanente, digamos así. Es el cambio en la... Bueno, perdón, y dentro de ese impuesto excepcional lo que sí me parece que está mal es que se arranque desde dos mil. Obviamente se tiene que arrancar más arriba. Una persona que tiene dos mil no es una persona que tiene una situación cómoda. Entonces el impuesto debería arrancar más arriba, ¿no? Y luego hay el tema de la tabla del impuesto a la renta que se la modifica, se complica el tema de los gastos personales. No sé para qué se complica tanto. La tabla se vuelve mucho más empinada y entonces eso me parece que se debería modificar porque sí me parece excesiva la modificación en el impuesto a la renta. Entonces te digo, en el impuesto excepcional a las personas yo creo que debería ser más alto, pero sí creo que las personas que mejor les ha ido en la pandemia tienen que aportar. Ese es mi criterio sobre ese tema fundamental. ¿Cómo ve usted, perdón, Rosana, también la inclusión que hay en el proyecto de ley de creación de oportunidades de tres reformas que se las considera como claves al Código Orgánico Monetario y Financiero que facilitarían la incorporación del país a la Alianza del Pacífico? ¿Tú te refieres a cuáles, Gustavo? Hay tantas cosas para conversar que sí. La primera es una reforma planteada en el proyecto que es la redefinición de la actividad financiera donde se contempla a entidades del sistema financiero de valores y seguros. La segunda es un cambio en la definición del grupo financiero que la legislación actual solamente conforma un banco nacional privado y la tercera es la reforma enfocada en ofrecer mayor flexibilidad a los accionistas de las empresas financieras para que los controles sobre ellos sea cuando tenga un 25% más de capital en el sector bancario. En lugar del 6% actual. De acuerdo. Mira, a mí me parece que son reformas razonables. Yo desde Montecristi mantengo mi opinión. Yo había dicho que sí me parecía que se debía prohibir en el Ecuador por las circunstancias del Ecuador las relaciones entre el sistema financiero y la prensa, lo que se prohibió en esa época. Esa me parece que es una es un vínculo que evidentemente hay que mantenerlo separado. Eso creo que es justo, pero había otras regulaciones que decía que los grupos grupos mayoritarios de más del 6% no pueden tener ninguna otra tipo de actividad económica, lo cual me parece que dejando el lado de la prensa me parece que no tiene ningún sentido y también el hecho de haber el hecho de haber limitado el sistema financiero estrictamente al llamado a la intermediación financiera y no a poder hacer valores y de comisos seguros y otras cosas. Me parece que era una limitación que no tenía sentido. Así que con esto el Ecuador se pone a nivel internacional de cosas nuevamente razonables. No son nada extraordinarias, son cosas razonables. Siempre va a estar allí en el debate ese balanceo, si se puede llamar así, entre los beneficios de los nuevos acuerdos comerciales internacionales con respecto a las amenazas a la producción nacional. Bueno, sí, pero que yo sepa en este tema no se trata pues de los acuerdos comerciales. Eso es otra negociación paralela que lleva el gobierno, así que directamente no creo que tiene mucho que ver con esta ley. Hay dos cosas que yo te diría que me parece a mí que, bueno, y volviendo un momentito al tema del impuesto a la renta, yo desde mi punto de vista muy personal, yo hubiera preferido que haya una reforma mucho más radical del impuesto a la renta, que se eliminen todas las deducciones, que haya una tasa más baja, que sea un impuesto mucho más sencillo. Pero bueno, nuevamente esto, la política y la vida no es el mundo perfecto, sino es una especie de acuerdo y de negociación dentro de la sociedad. Otro tema que me parece que falta en la ley y que de alguna manera debió haber expresado el gobierno es si hay gente que va a estar aportando más recursos al Estado, ¿qué esfuerzo hace el Estado en materia de reducción del gasto? Ese me parece que es un tema de los gastos improductivos. ¿Qué esfuerzo está haciendo el gobierno? Y yo creo que la crítica de mucha gente es decir, a ver, ¿cuál es el esfuerzo del gobierno? No solo de los ciudadanos. ¿Dónde está? No se lo ve. Entonces, ese sí me parece que es un faltante importante. Economista, uno de los objetivos que ha manifestado el gobierno nacional con estas reformas es la generación de empleo. La necesidad de que este porcentaje altísimo de ecuatorianos, de ecuatorianas que están desempleadas, siete de cada diez puedan tener un empleo. Yo le pregunto a usted si efectivamente con esta propuesta a través de una flexibilización laboral, ¿cuánto incide una ley en la generación de empleo más allá de las otras necesidades y urgencias y acciones que debería emitir el gobierno para que esto se cumpla? Porque una empresa con flexibilización laboral o no, si es que no tiene los recursos necesarios para contratar, pues no lo va a hacer. Incluso con estas propuestas de reforma tributaria en los que la clase media probablemente va a ver disminuida su capacidad de ahorro y sobre todo de consumo. Si no hay consumo, probablemente el empleo tampoco va a mejorar. Bueno, en primer lugar y volviendo al tema que tú señalas que es relativo al impuesto a la renta, yo no tengo ninguna duda que si la asamblea trata esta ley, ese mínimo, digamos, en el cual se empieza a cargar adicionalmente el impuesto a la renta, que es a partir de dos mil, yo creo que se lo va a subir y en consecuencia el efecto va a ser en grupos económicos más altos, digamos, que me parece razonable. Mira, no, no. Cuando uno dice se crearán empleos y uno dice, a ver, la ley creará empleos, no es la ley que va a crear empleos, es un mejor entorno del conjunto de la economía. Mira, hay dos razones para contratar. La primera y como tú bien lo acabas de decir, Rosana, es el tema de que se mueva la economía. Si la economía se mueve, la actividad económica, no dice, a ver, tengo más clientes, etcétera. Entonces vale la pena invertir, contratar, etcétera. Y la segunda, el rato que yo digo voy a contratar, entonces yo digo, a ver, es un lío contratar en el Ecuador o es un poco más razonable. Entonces la mezcla de más crecimiento económico y un sistema laboral más razonable que permite crear empleos, las dos cosas, no? Entonces la pregunta es la economía ecuatoriana va, puede y va o no va a crecer más? Yo creo que con el conjunto de elementos que se ve en la política del gobierno, que es lo primero, el tema de la vacunación, que no hay que olvidarse, ha sido tremendamente exitoso. Hay provincias en el Ecuador que están por encima del ochenta por ciento de vacunación. Eso es espectacular, no? Y el Ecuador va avanzando hacia cifras altísimas de promedio. Es un tema muy, muy, muy importante que no hay que olvidarse. Hay muchos países del mundo que no están ahí, no? Más, más los elementos razonables de la ley, que es, que es el tema laboral, que es el tema de la modificación de temas relativos a la inversión, que es el tema de la inversión petrolera, el tema de la apertura al mundo, que comentaban, no está en la ley, pero comentábamos hace un momento, etcétera. Yo creo que ese conjunto de cosas, aunque no sean perfectas, sino razonables, yo creo que van a ayudar a que la economía pueda impulsarse en un cinco por ciento, que es lo razonable para el Ecuador, digamos, o el objetivo del Ecuador, que debería ser crecer al cinco por ciento. Si crecemos al cinco por ciento y tenemos un código laboral más razonable, no es más que eso, yo insisto, no es más que razonable lo que se ha propuesto, no, no es terrible, no es extremo, no es nada, es apenas de sentido común. Yo creo que la suma de ese mayor crecimiento y un esquema laboral más razonable sí va a permitir crear empleos y mejorar el mercado de trabajo y, por ende, los ingresos de la gente. Yo, yo no tengo duda de eso, Rosana, y la obligación de la Asamblea no es, ojo, no es coger la propuesta del gobierno y decir, ah, yo acepto todo porque el gobierno manda. No, 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 es sentarse, es discutir, es decir, aquí hay cosas que puedo mejorarlo. Por ejemplo, lo que habíamos dicho, la base a partir de la cual se va a cobrar estas contribuciones en el impuesto a la renta. Gustavo ha señalado algunas cosas en materia laboral, etcétera. Es decir, mejorarlo. Esa es la obligación de la Asamblea. Y si tenemos un mejor proyecto, es bueno para todos los ecuatorianos. Así que más crecimiento y una ley laboral más razonable ciertamente nos va a permitir crear más empleos. Hay una pregunta desde el público que quisiera pasar, la economista. Quieren conocer su opinión sobre esta propuesta que se hace de grabar la venta ocasional de bienes raíces en el país. Nos recuerdan que eso generó en Ecuador un fuerte impacto en el 2016-2017 y fue un freno al sector de la construcción. Se señala en Ecuador los bienes tienen valores históricos muy bajos, incluso algunos tienen como referente valores en sucres, lo que hace que el impuesto sea de un 30% o más al patrimonio. Sí, me parece que una persona que vende eventualmente un bien no está haciendo negocio con ese bien y en consecuencia grabar cualquier operación que uno hace, una que uno haga de vez en cuando, me parece que no tiene sentido. O si es que hubiera que grabarla debería ser, si las personas dicen que puede llegar al 30%, no tiene ningún sentido, debería ser un gravamen bien pequeño. Lo que sí tiene sentido es que si alguien se dedica a esa actividad de manera formal o informal, pero ya se dedica regularmente a esa actividad, pues obviamente tiene que pagar impuestos sobre esas ganancias, igual que el que vende papas fritas o el que vende ropa paga impuestos sobre sus ganancias. Si alguien ya se dedica regularmente a eso, es lógico que entre dentro de sus utilidades. Entonces sí, sí me parece que es el tipo de cosas que hay que reformar, sin lugar a dudas. Finalmente, economista Paredes, ya nos ha dicho usted que prefiere hablar de economía antes que de política, pero en esta coyuntura las decisiones políticas van a ser determinantes en el tema de la economía. Quisiéramos opinión final sobre esta decisión que tendrá que tomar el día de hoy el CAL, que será un importante insumo para ir definiendo la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. No, no, yo te decía, Gustavo, que no puedo hablar de temas legales, que no es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? No siendo abogado no puedo hablar de temas legales, pero el tema político es algo que nos involucra a todos en la política, ¿no? Todos hacemos política al opinar de cosas de la colectividad. Como te decía al inicio, yo creo que la Asamblea lo que debería hacer es aceptar el proyecto, discutirlo y hacer propuestas al gobierno de lo que le gusta y lo que no le gusta. Si tú no lo discutes, entonces no opinas sobre el tema y no avanzamos, ¿no? Nos quedamos bloqueados políticamente. Entonces me parecería lo más sano que la Asamblea lo trate y mande sus propuestas al gobierno. Y por último, si a la Asamblea le parece que la propuesta de la Asamblea sea cambiar el 90% de la ley, bueno, pero ha opinado y ha dicho algo al respecto, ¿no? Entonces lo ideal sería que la Asamblea haga aportes para mejorar el proyecto. Es decir, que reciba el proyecto, trabaje en el mes. Yo no digo que sea fácil, obviamente, un proyecto largo como este poder hacerlo en 30 días, pero bueno, que trabaje duro y que le haga al gobierno las propuestas que crea que tenga que hacerlo. Eso es lo que debemos hacer los ecuatorianos, discutir y tratar de mejorar las cosas, ¿no? No aceptar el proyecto significa, pues, que nos quedamos bloqueados y eso no creo que sea lo que el Ecuador necesita. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Un gusto. Chao, chao, cuídense. Un gusto al economista y PHD Pablo Lucio Paredes, el exdirector del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito.